¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recogí los pedazos de los cuerpos en flor Y mi polvo hablará más que mi sangre Y mi polvo hablará más que mi carne Me incendié mi voz, florecí en el barro Y mi sangre en mi voz, florecí en el barro Florecí en el barro Florecí en el, florecí en el barro